Hazme la descripción para el vídeo de YouTube o hazme la descripción para tal. La que te pone más fea que pegarle un padre, o sea, no tiene sentido. Descubre la forma de... Es totalmente antinatural, ¿vale? Nadie habla así. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, que si no eres programador, el código que te da HGPT o el código que te da Gihazcopilot no sirve. ¿Cómo eres capaz de crear esos análisis a fondo? Porque entiendo que esa información, no lo sé, pero que no está tan abierta como para que alguien llegue y la consuma de forma sencilla. A mí yo lo que vi en ese análisis a fondo es que tenías un conocimiento súper profundo de cómo funcionaban los nuevos chips y que además eras capaz de explicarlo para cualquier persona que tampoco tuviera muchos conocimientos sobre el tema. Entonces, ¿cómo te preparas tú ese tipo de análisis a fondo? ¿De dónde sacas la información? ¿Y cómo la estructuras para que luego a la gente le llegue también? Pues, a ver, básicamente lo que hago es buscar en, obviamente, en análisis. A ver, hay una parte de información que yo ya conozco, pero también es cierto que voy buscando todo tipo de fuente de información. Entonces, voy disgregando, ¿no? Por ejemplo. Pues, ahora mismo, si te explico cómo es la diferencia que hay entre CIS y RISC, pues, ¿qué hago? Pues, voy mirando documentación o páginas donde te expliquen, pues, qué es un procesador RISC, cómo funciona, qué es un CIS, las diferencias que hay, cómo los buses de instrucciones están, no sé cuántas. Entonces, luego voy y busco qué es ARM, cómo funciona, la forma en la que tiene. Voy condensando un montón de fuentes de información. Entonces, lógicamente, pues, eso te da parte del mensaje. Luego voy viendo los propios vídeos de Apple. Los vídeos de Apple tienen siempre pequeños mensajes que, con el conocimiento suficiente, extrapolan más información de la que ellos en realidad están dando, ¿no? Para darle un conocimiento un poco más específico a lo que es el, lo que te están contando, ¿vale? Entonces, claro, todo ese conjunto de información, ¿vale? Previo a echar GPT, pues, lo vas viendo, lo vas cogiendo, lo vas ordenando, ¿no? De alguna manera. Y cuando ya lo voy ordenando, pues, voy tomando mis apuntes, mis pequeñas notas, tal, de lo que tengo que ir comentando en un caso o en otro, tal, 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 tal. Eso lo tengo. Sobre todo, lo principal es entender de lo que vas a hablar, ¿vale? O sea, yo lo que necesito siempre es entender lo que estoy hablando a nivel de conocimiento, no a nivel de memorización, ¿vale? O sea, yo no me lo estudio como una lección de historia que luego lo sueltas. No, yo necesito entenderlo y comprenderlo, ¿vale? Entonces, cuando yo lo entiendo y lo comprendo, pues, luego lo puedes volver a contar en cualquier momento, pues, como hemos contado aquí algunas características, ¿no? Entonces, ese sería un poco el objetivo, ¿no? A nivel general de cómo lo hago. Es cierto que los últimos análisis que he hecho de los M2 y los M3, esos ya sí los he hecho, por ejemplo, con ChatGPT, ¿vale? O sea, uso ChatGPT como herramienta, pero claro, ChatGPT tiene un problema bastante serio. Es que no todo lo que te cuenta es 100% real, ¿vale? Entonces, tengo que hacer una, digamos, tengo que hacer lo que se llama el método científico, ¿no? Que es una variación por pares. Entonces, yo la información que me da ChatGPT, que tienes, pues, claro, no es cuestión de decir, oye, cuéntame el... No, o sea, tienes, o sea, yo los prompts que le puedo dar a ChatGPT en el último análisis del M3, pues, han podido ser fácilmente prompts de 30, 40 líneas, ¿vale? Diciéndole, en base a esto no se quede tal y cual, con este tal, con este igual, y luego, cuando él me va dando información, yo tengo que ir buscando en internet y validando que todo lo que me está contando es correcto, ¿no? Entonces, ChatGPT ha sido una fuente de información más, que es cierto que me está ayudando muchísimo a recopilar, a condensar. El propio ChatGPT sabe bastante de temas técnicos, de temas tecnológicos, entonces ayuda bastante, pero en muchas ocasiones, cuando son temas muy abstractos, se pierde o no sabe cómo explicártelo bien, se le va un poco la perola, entonces tienes que ir buscando tú, o te da información que es falsa y le tienes que decir, oye, no, esto no es así y tal, o pueden ser conversaciones brutales, pero es una fuente más, ¿vale? O sea, digamos que podría ser fácil el 50%, ¿no? O sea, en vez de tener que buscar todo, todo, todo en Google, Google, pues ahora parte lo busco en Google y parte lo puedo ver y lo puedo, digamos, estructurar, ¿no? Con ChatGPT y eso me permite, pues, poder sacar el mega análisis, pues, a lo mejor, pues, un par de días o tres antes de lo que normalmente tardaría si no tuviera esa nueva herramienta, ¿no? Y luego, pues, a la hora también de generar los resúmenes, tal, que luego nunca de lo que me saca lo uso tal cual, porque los resúmenes que hace cuando le dice, hazme la descripción para el vídeo de YouTube o hazme la descripción para tal. La que te pone más fea que pegarle un padre, o sea, no tiene sentido. Descubre la forma de... Es totalmente antinatural, ¿vale? Nadie habla así. Entonces, yo lo que hago es que sobre las ideas que él me va dando, yo lo re-redacto, ¿vale? Como periodista y lo pongo con mis palabras, con mi lenguaje, con mis ideas, ampliándolo, quitando partes que él me da, etcétera. Pero, bueno, es un poco como lo que... En una de las últimas charlas que di sobre inteligencia artificial, porque es una parte en la que me estoy empezando a... También a convertir en evangelizador, ¿vale? Dentro de lo que es... Fuera de lo que es el tema Apple, también estoy haciendo hincapié en todo el tema de la inteligencia artificial. He dado ya varias charlas sobre ella generativa, cómo funcionan los distintos modelos, que es una GAN, que es un modelo de red adversaria, que es un transformer, cómo funciona, que es un modelo de difusión, que es una red NERV, que son distintos, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, pues, he estudiado durante mucho tiempo. De hecho, voy conociendo todo esto desde el año 2017, cuando Apple sacó Core ML, ¿vale? Entonces, ya hemos metido todo el tema de realidad aumentada de Machine Learning en todas nuestras formaciones desde hace más de seis años. Y entonces, claro, pues todo esto me ha ido dando un bagaje y ahora, pues, me he especializado también en todo el tema de la evangelización de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues es un poco... En una de las charlas que di hace poco, había una empresa de diseño gráfico que nos decía que las herramientas de, pues, un MidJordie, un Dalí, etcétera, no eran prácticas. O sea, no se podían hacer trabajos reales con eso. Que sí, que para portada de un Posca, pues sí, porque te da igual que el diseño o el estilo cambie completamente y no tenga nada que ver, ¿vale? Para cosas de matacaballo, es muy práctico. Yo soy el primero que lo utiliza siempre. Pero si quieres crear un mensaje identificativo con una línea de diseño, con una línea de colores, con una línea de mensaje a nivel gráfico, ¿no? Que cuando alguien vea tu grafismo, sepa que eres tú, porque identifique tu marca, porque identifique tú... Eso con IA no se puede hacer, ¿vale? Y dudo mucho que se pueda hacer, por lo menos en los próximos años, ¿vale? Entonces, claro, pero sí es cierto lo que ellos decían, que la IA, a nivel de generación de contenido, podía ser muy buena para darte inspiración. En un momento en el que dice, joe, es que no sé por dónde tirar. Se lo dice a la IA, oye, mira, a ver... Y a lo mejor de lo que te da, no te sirve todo, ¿vale? Pero a lo mejor te da, yo qué sé, pues si te da un póster como este que tiene aquí de Marvel, pues de los Vengadores, pues a lo mejor la composición no, pero dice, oye, pues estos colores o el escudo ahí y tal, podría ser una idea... Y te da ideas, ¿no? Te rompe, ¿no? Lo que sería la página en blanco, ¿no? El tema de la página en blanco. Entonces, para eso sí sirve, ¿vale? Pero luego ya a partir de ahí, pues tienes que ser... Y pasa igual con la programación. Yo llevo todo el fin de semana preparando un proyecto para entregar a los alumnos, ¿vale? Una API Res. Están vivos. Sí. Una... Estis ha dicho... Venga, tirad. Yo tengo una... Me he tirado todo el fin de semana trabajando en una API Res para los... Un ejercicio para los alumnos, ¿vale? Que han terminado el Suite Developer Program, que es una de las dos formaciones que tenemos al año. Entonces, ellos han tenido dos meses de clase intensiva, donde han aprendido Swift, donde han aprendido sincronía y concurrencia, donde han aprendido Swift UI. Entonces, ahora tienen que hacer un proyecto que yo les propongo, les digo, mira, pues tienes esto, ¿vale? Entonces, les he creado una base de datos de manga donde ellos van a tener que crear una aplicación consumiendo esa API Res para gestionar una colección, ¿vale? O sea, que tú tienes tu colección de manga, entonces dices, pues mira, este manga lo tengo y lo tengo hasta tal volumen y lo tengo tal y he leído hasta este tomo y ahora tengo el otro y ahora voy buscando información. Entonces, yo les doy una base de datos que he cargado, cargada de Animalist, de más de 64.000 mangas, que es prácticamente todo lo que se ha editado hasta ahora y entonces ellos van a tener que llamar a esa API Res, entonces todo eso lo he montado con Vapor, que es una solución de lado servidor basada en Swift, que es muy parecida a Gator, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al montar eso, claro, como es desarrollo de lado servidor, está utilizando GitHub Copilot, ¿vale? Y está utilizando también el propio ChatGPT. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, que si no eres programador, el código que te da ChatGPT o el código que te da GitHub Copilot no sirve. GitHub Copilot es bastante torpe, ¿vale? Porque te ayuda, sí, cuando... O sea, la mejor utilidad que tiene GitHub Copilot es cuando tienes que hacer código que es repetitivo, ¿vale? Lo típico de que tienes que hacer un cruz de tal tabla, de tal tabla, de tal tabla, de tal tabla. Pues con que hagas el primero, los otros ya te lo hace el solo prácticamente cambiando el nombre de las variables. Pero no le pida algo que sea un poco más nuevo basado en... porque le va a costar, ¿vale? Pero a lo mejor sí te evita el tener que ir a documentación y mirar cómo se llamaba esa función o mirar lo otro. Entonces te va dando esa guía que te ayuda a no tener que estar dependiendo tanto de la documentación oficial de esa librería o de ese elemento o lo típico de ¿cómo se hacía ahí? ¿Cómo se mandaba el parámetro? Y te lo pone él, ¿no? Entonces, de esa manera, la verdad es que es una ayuda muy buena, pero obviamente si no eres programador no te sirve de nada. Programador, programador. O sea, olvidarse de... O sea, olvidaros de eso de coger y decir lo que me da HGPT lo copio y lo pego. Este es perdido. O sea... Hombre, sí. Si vais a sumar dos más tres, ahí puede ser que sí, ¿vale? Pero poco más, ¿eh? Ese es un poco el tema. Y hablando de inteligencia artificial, ¿se está quedando Apple atrás en tema de inteligencia artificial? Tú hablas mucho de ello y... No. ...interesa mucho tu visión. A ver, Apple el problema que tiene... A ver, primero, Apple no se puede quedar atrás en inteligencia artificial porque Apple es una de las empresas que más ha invertido a nivel histórico en inteligencia artificial. ¿Vale? O sea, yo llevo trabajando con Apple en inteligencia artificial desde el año 2017 cuando lanzó su primera librería de trabajo con inteligencia artificial. El mismo año en el que lanzó su primer chip con un motor neural que ese motor neural es la inferencia de los modelos. Es decir, cuando tú ya tienes un modelo programado y un modelo entrenado, la ejecución de dicho modelo se hace con ese motor neural. Los iPhones, los Mac están llenos de inteligencia artificial. ¿Vale? Esa Apple es una de las empresas de más importancia y de mayor nivel de investigación, inversión y desarrollo de la inteligencia artificial del mundo. Junto a Meta, junto a OpenAI, junto a Google, etcétera, junto a IBM. ¿Qué es lo que sucede? Que Apple, Google, IBM, Meta, todos estaban trabajando en deep learning. Deep learning basado en pues eso, etiquetado de imágenes, etiquetado de sonidos, generación de procesos, predicción de contenidos, predicción de lo que ha habido en los últimos años. ¿Vale? Y de pronto en 2018 fue cuando usando los transformers que había publicado Google en un paper propio a través de DeepMind en el año 2017, pues OpenAI coge y utiliza ese paper que lo que hablaba era de los transformers, es una forma de red neuronal que lo que hace es tomar atención sobre distintos valores, ¿Vale? Un transformer lo que hace básicamente es que tú cuando procesas, o sea, hasta ahora a través de deep learning, tú cuando procesabas un texto lo tenías que procesar entero, ¿Vale? Y eso es una red a través de una red convolucional. Entonces tú podías pasar un texto completo, por ejemplo, como ya hago con los alumnos y decirle, yo por ejemplo, en el bootcamp que tenemos, ¿Vale? Que ahora en el año que viene tenemos una nueva edición, hay un módulo de machine learning y ahí enseñamos a los alumnos, por ejemplo, a hacer detección de sentimientos dentro de un texto, que básicamente es tener un texto y detectar si ese texto es de algo positivo o es de algo negativo a partir de lo que está diciendo y eso es a través de deep learning, a través de una red convolucional que lo que hace es aprender cuál es la combinación de palabras exacta, más o menos exacta, que utiliza un texto positivo y un texto negativo a partir de reviews de IMDB, de reviews positivas y reviews negativas y entonces así tú le pasas el texto y él te identifica si esa review es buena o es mala, ¿Vale? Pero tú estás enviando todo el texto a una red convolucional, que es una red que va dividiendo en pequeños trozos y tratando el contenido por partes, ¿Vale? Pero si tú utilizas una red recurrente, la red recurrente te permite mandar el texto en tiempo real, es decir, no mandarle todo, sino ir dándole trozos del texto y que él vaya entendiendo poco a poco en función de donde le va llegando la información. Esas redes necesitan cierta memoria porque si tú empiezas a hablarles y llevas dos minutos hablando, pues tiene que acordarse de lo que has dicho antes para enganchar conceptos y enganchar lo que es el token, ¿Vale? Que es el valor, las palabras a las que él le da un significado concreto y que cambian lo que tiene que generar después. Si tú eso dentro de la red recurrente tienes redes recurrentes de larga memoria, de memoria más corta, etcétera. Si todo eso lo llevas al transformer, el transformer lo que hace es coger esas redes recurrentes y crearles un contexto mucho más amplio en el que ahora la interconexión y el entendimiento de los tokens de las palabras de adelante a atrás y de adelante, o sea, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante hace que todas las palabras estén interconectadas a niveles de relaciones y el sistema entienda mucho mejor cómo es ese texto y qué es lo que intenta explicar y por lo tanto entender cómo es y cómo lo puede ir completando. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que Google lanza a través de DeepMind el paper de los transformers y OpenAI fundada en 2015 coge esa idea y saca GPT. ¿Vale? Entonces, GPT, ¿qué es lo que hacía? Completar texto de una manera muy básica, siendo coherente con lo que le estaban diciendo. Ya está. A partir de ahí ven que aquello funciona y dicen, bueno, vamos a hacer GPT-2. Mejoramos el algoritmo, vemos cómo ha funcionado, vemos los fallos que tiene y le metemos mucha más información. Generan GPT-2, empiezan a probar y dicen, hostia, pues todo va mucho más chulo, tal, no sé qué. Oye, ¿y cómo harías esto en Java? Y de pronto, RAS y le saca código y se quedan flipando. Dice, ¿perdonad? ¿Pero cómo que me saca esto código? Dice, sí, sí, es que parece ser que en toda la información que le hemos dado había código y claro, él ha entendido que el código también es lenguaje y además le has dado contenido multidioma y también ha aprendido las conexiones entre distintas palabras en distintos idiomas y de pronto, oh, mágicamente aprendió a traducir. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, claro, OpenAI flipa y dice, espérate, ¿y qué pasa si cogemos a este GPT-2 y le metemos 175.000 millones de parámetros? A ver qué pasa. Lo lanzan, en ese momento Microsoft levanta el auricular y le dice, oye, que aquí os estáis pasando un pelín, ¿no? Que me estáis fundiendo las máquinas. No, es que somos OpenAI y tal, no sé qué. Ah, que hacéis esto. Ah, vale, vale, pues mira, os voy a dar unos milloncejos y os voy a poner y tal y que podáis. Pues por eso ahora tienen el 49% de OpenAI, ¿no? Entonces entrenan a GPT-3 y se dan cuenta de que aquello es una locura y que es capaz incluso de simular conversaciones, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde empieza el cambio disruptivo, ¿vale? Entonces, en ese momento todo lo que era la investigación de la inteligencia artificial y de la tecnología, etcétera, etcétera, estaba mirando para allá y de pronto llega OpenAI y mira para otro lado completamente distinto y lo cambia todo. Entonces, le ha pillado con el pie cambiado a Google, a Meta, a Apple, a todo. Entonces, claro, hay muchas empresas que no van a poder ponerse, no van a poder reaccionar, ¿vale? Google, míralo, el otro día presentó Gemini y resulta que Gemini primero lo iban a sacar, luego no lo sacan, ahora lo sacan, pero resulta que el Gemini de verdad, el Ultra, no lo sacamos el año que viene porque ahora todavía no está listo y depende y te saca una demo que parece la leche pero resulta que estaba todo orquestado para que pareciera mejor de lo que era, o sea, sí, están yendo como pueden, ¿no? Porque Google nunca se había centrado, Google nunca había dicho todo esto de la IA, ¿vale? Porque Google al final tiene AlphaFold con el tema del plegado de las proteínas, tiene el tema de los alfaceros, tiene el tema de un montón de cosas, de inteligencia artificial, Google es, ha sido siempre el número uno en inteligencia artificial, fueron los que inventaron los transformers, ¿vale? Con la compra de DeepMind, etcétera, entonces, son los número uno, el problema es que hubo una pequeña empresa que se fundó, OpenAI en 2015, precisamente, con la intención de que no toda la IA fuera de Google y ellos son los que han conseguido poner la IA al servicio del consumidor, que es lo que normalmente hacía Apple. Entonces, claro, OpenAI le ha hecho un iPhone a todo el mundo, ha pillado a todo el mercado mirando a Cuenca sin saber qué hacer, Meta ahora está sacando cosas a lo loco, el otro también, el otro no sé qué, y ahora, a raíz de eso, ha habido mucha más inversión de los capitales riego y están empezando a salir como Zeta, empresas que hacen cosas de inteligencia artificial, algunas brutales como Heigen, que te permite traducir a otros idiomas si te hace incluso el lip-syncing, que yo estoy por ahí hablando en japonés y todo, o sea, cosas de ayer, creo que fue antes de ayer y es una pasada. Por eso, sí, es verdad que comentaste en Twitter que lo colgué como respuesta. Entonces, ese es el tema, entonces, claro, ahora mismo las grandes compañías están trabajando en ello, como se diría, ¿no? Entonces, mientras OpenAI sigue y sigue sacando y está consiguiendo cosas increíbles y el último chat GPT es la leche, pero ya no solo eso, es que todas las APIs que tiene chat GPT por detrás, que tiene la propia OpenAI por detrás para integrar en servicios de aplicaciones y tal, son una pasada, ¿vale? Entonces, ¿Apple qué es lo que le pasa? Pues Apple, justo antes del lanzamiento de GPT, ¿vale? Porque, claro, todo esto ya se veía venir, ¿vale? Yo, en el podcast, este que tengo suspendido ahora mismo con Oliver Navani, en diciembre del año 2021, hace ya dos años, usando la API de GPT, porque en aquel momento no existía chat GPT, chat GPT salió hace un año, pues nosotros, hace dos años, yo monté una app para iPhone leyendo la API de OpenAI, montando GPT a través de la API y creando el modelo de conversación que la propia OpenAI te decía cómo había que montarlo para hacerle una entrevista a GPT. Entonces, montamos una aplicación que además era capaz de escucharnos a través del dictado del iPhone y hablarnos a través de la voz de VoiceOver, ¿vale? Y entonces, pues, le hicimos esa entrevista a chat GPT, que la verdad que, insisto, no era chat GPT, era GPT antes de que existiera el chat, ¿vale? Prácticamente un año antes. Entonces, todo eso ya se conocía, ya se sabía lo que era GPT, cómo iba a funcionar, etcétera, etcétera. Apple quiso empezar a usar todo eso. GearHack Copilot sale en octubre de 2021, dos meses antes de chat GPT, ¿vale? Entonces, Apple quiso usar todo eso, la gente que desarrolla con Apple, pero claro, Apple les dijo que ni de coña, que tienen código que es propiedad intelectual, que tienen secreto industrial, que tienen tal, que eso no se puede, pero no solo Apple, Samsung, Huawei y un montón de compañías han prohibido a sus empleados usar estos sistemas, porque claro, al final es información que esos sistemas se van a quedar en su memoria, ¿no? Entonces, no pueden usarlos, ¿vale? Por tema de secreto industrial. Entonces, claro, ¿Apple qué hizo? Pues decir, oye, ya que tenemos un equipo de trabajo de Machine Learning del copón, porque Apple tiene a literalmente decenas de científicos de computación de inteligencia artificial, podéis entrar en machinelearning.apple.com y ahí tenéis que prácticamente cada semana salen nuevos papers creados por Apple a nivel de Machine Learning, inteligencia artificial, nuevos modelos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, desde ahí, como tienen un montón de gente dedicada a esto, un equipo se puso a crear su propio modelo de lenguaje tipo GPT, ¿vale? Y entonces creó un motor que internamente se llama Ajax, que es un motor de motor generativo, que lo que está haciendo es crear una capa de servicios dentro de los sistemas de Apple a través de un servicio que lo llaman ellos internamente Apple GPT, ¿vale? Que GPT es Generative Pre-Training Text, es texto pregenerado generativo, ¿vale? O sea, no es, perdón, texto no, transformers, ¿vale? Son transformers pregenerados generativos, ¿no? Es un término técnico, no es una marca comercial, ¿vale? Exacto, entonces ellos lo llaman Apple GPT internamente, luego le pondrán un nombre de estos bonitos como Retina Display o alguna cosa de estas que se inventan, ¿vale? Y entonces, bueno, pues están trabajando con esos modelos, están creando nuevos modelos, esto no es algo que yo me esté inventando, esto es algo que está a nivel de rumorología, es algo que está constatado, pero es que aparte Apple ya ha sacado cosas, Apple ha publicado los papers de un modelo de difusión llamado Matrioska, que es capaz de generar imágenes con un realismo brutal a través de un modelo generativo que es suyo propio y que se puede ejecutar en Apple Silicon, no es público, todavía nadie lo ha probado, pero ahí está el paper científico con los resultados, ¿vale? Entonces, eso estará montado dentro de los sistemas de Apple, igual que este GPT, igual que lo que harán será matar a Siri, lo que es el Siri que conocemos hasta ahora, porque obviamente los asistentes de voz que nosotros conocemos, ni Alexa, ni Siri, ni Google Assistant, están al nivel de lo que es un GPT, nadie lo ha integrado todavía, ¿vale? Lo más parecido que tienes es con la app del móvil que puedes hablar con GPT en modo conversación, entonces, Apple va a meter, va a crear una nueva Siri basado en este modelo GPT y todo esto saldrá, pues lógicamente, en verano del año que viene, después de llevar casi dos años trabajando de manera intensa en crear su propio motor, su propio desarrollo, etcétera. Entonces, claro, Apple no es de ir presentando y lanzando cosas en beta o en preview y que la gente las vaya probando, no, no, Apple lo sale cuando sale para usarlo. Exacto, cuando sale para usarlo. Entonces, lo tendremos en la próxima WWDC en apenas seis meses y a partir de ahí, pues, se integrarán en los distintos sistemas. Obviamente, lo primero que va a sacar Apple no va a ser mejor que lo que haga HGPT, ¿vale? Va a estar mejor integrado, va sobre todo a, de nuevo lo que hemos hablado, a ponernos al nivel de consumo de usuario de una manera muy, muy, muy simple para que mucha más gente pueda utilizarlo, pero no va a ser ni tan potente, ni tan eficaz, ni tan versátil como lo que tiene OpenAI. ¿Por qué? Lógicamente, porque OpenAI lleva trabajando, claro, lleva trabajando desde 2018, entonces, no se puede coger ventaja a alguien de esa manera, ya pasó con el iPhone. Android necesitó muchos años para coger al iPhone porque Apple iba con ventaja, pues esto es lo mismo, pero si va a ser lo suficientemente bueno como para que tengamos esa nueva forma de manejo generativo, que va a dar algo bastante interesante, ya que, genial, esperaremos a esa Worldwide, bueno, WBC, perdón, que me está inventando el nombre, y a ver qué nos presentan.